Una conocida desertora norcoreana que aparecía regularmente en la televisión surcoreana ha retornado en misteriosas circunstancias a su país, según muestra un vídeo en el que aparece en Pyongyang renegando de su vida en el sur. Según un portavoz del Ministerio de Unificación surcoreano, están investigando junto al Servicio Nacional de Inteligencia cómo pudo regresar. El vídeo, colgado el fin de semana por la web Urimitonkiri, ligada al régimen de Pyongyang, muestra a Lim Hee-yoon siendo entrevistada por una mujer junto a otro desertor que retornó al norte tras vivir en el sur. La mujer que huyó de Corea del Norte en 2014 asegura durante la entrevista que cada día de su vida en el sur fue un infierno y que llegó ahí atraída por la falsa promesa de que comería bien y ganaría mucho dinero. También aseguró que durante sus apariciones televisivas en el sur criticó a Corea del Norte no por voluntad propia, sino porque los responsables de los programas les dijeron que tenía que hacerlo. Ante la falta de libertad de prensa que existe en el norte, resulta imposible confirmar si la entrevista es genuina o si la mujer que dice que vive ahora con sus padres ha sido coaccionada para hablar así. Algunos desertores, consultados por el diario Korea Times, sospechan de que pudo ser detenida en la frontera entre China y Corea del Norte mientras ayudaba a familiares a salir del país.